Los exámenes de dos o más horas frente a una computadora para determinar el nivel de inglés de una persona quedaron en el pasado. Y no solo eso, también las conversaciones cara a cara con un evaluador para medir la producción oral en otro idioma. Esto gracias a un trabajo conjunto entre las escuelas de lenguas modernas y de ciencias de la computación e informática de la UCR, las cuales desarrollaron una plataforma modular escalable capaz de hacer aplicaciones masivas y que brinda los resultados de forma inmediata, junto con una serie de recomendaciones personalizadas. Detrás de esta inteligencia artificial lo que hay es una gran cantidad de personas que han sido grabadas y analizadas para poder hacer que la inteligencia artificial, a través de análisis estadísticos y cométicos, haga una predicción lo más aproximado al desempeño oral de las personas. El sistema mantiene su estabilidad independientemente del número de personas que hace el examen, gracias a su diseño por capas. La primera de ellas alberga todos los datos, desde la información de los aplicantes, los ítems y todas las respuestas brindadas, hasta la secuencia de aciertos y desaciertos de cada individuo y el tiempo que dedicó a cada ejercicio. Esta información se maneja en un servidor exclusivo bajo estrictas medidas de seguridad. La segunda capa de esta aplicación es la que integra los módulos más importantes de la misma, los que permiten, por ejemplo, incorporar los despachadores de preguntas adaptativas, que son los que escogen cuál es la siguiente pregunta que se le va aplicando a la persona. Ahora incorporar otro módulo, por ejemplo, para una prueba multistage, simplemente se crea y se agrega, es una especie de plugin. Entonces esa es la segunda capa, es una segunda capa modular para integrar el despacho de preguntas, es la que permite la personalización de las pruebas. La tercera capa es lo que el usuario ve en la pantalla de su computador y que en lenguaje informático se conoce como front-end. Esta parte también fue diseñada modularmente para poder colocar y quitar elementos de acuerdo con las necesidades de la evaluación. La escalabilidad y la portabilidad en esta aplicación son dos elementos fundamentales. Si yo aplico la prueba en un laboratorio de la Universidad de Costa Rica, la portabilidad me permite a la vez incluso o en otra aplicación aplicarla a nivel remoto en otros países vía web. Se puede mover a una máquina independiente para llevarla a zonas rurales y aplicarla en lugares que son de difícil acceso. Entonces el diseño de la aplicación nos permite moverla de una manera y la escalabilidad permite que no importa la cantidad de usuarios, ella pueda crecer para dar un buen rendimiento sin importar el volumen o cantidad de estudiantes a los que se le aplique. Estamos apostando a una inteligencia artificial responsablemente supervisada gracias a nuestros evaluadores expertos en la oralidad. Lo que hacemos es tomar una muestra de las aplicaciones y a través de análisis le reinsertamos esa información a la inteligencia artificial para que siga mejorando las puntuaciones que realizan.